¿Cómo fue tu experiencia en nuestro Building Takeder? La verdad fue muy interesante, precisamente digamos que yo no me encuentro precisamente en el área que estamos hablando de grafisos, sin embargo, digamos que en el tema de interoperabilidad, siento que hay bastantes temas muy importantes en este caso, que son muy aplicables a lo que nosotros tenemos para implementación BIM en Colombia. Precisamente lo estaba pensando para el tema de BIM Forum y demás, que son temas como muy puntuales de poder abrir precisamente el Open BIM para Colombia, digamos que llevamos un tiempo bastante atrasados, pero es una muy buena oportunidad, y no solamente para el sector laboral, sino para poder iniciar hacia el área educativa, que vamos a iniciar desde un principio con el pie derecho en el área BIM, pues para la implementación de nuestro país. ¿Qué opinas de la metodología BIM aplicada en los procesos que tienen las organizaciones? Pienso que, como comentaba, nosotros en nuestro país digamos que no nos encontramos completamente a la vanguardia con este tipo de temas, pero podemos utilizarlas pues completamente para poder, digamos que innovar en nuestros procesos que nosotros tenemos actualmente. Me parece que es fundamental entrar en la era digital, es algo que pues sí o sí tenía que pasar, y pues Colombia puede ser un buen pionero, digamos que tenemos muy buenas herramientas y muy buenas personas que están muy interesadas en poder desarrollar esta gran metodología en nuestro país. ¿Le gustaría hacer algún piloto con Archicad? Sí, de hecho nosotros precisamente por la facilidad que tiene esta herramienta nosotros la utilizamos en el tema de cabidas, linderos y demás, digamos que lo que tiene es que esta facilidad precisamente a la hora de poder conseguir o cerrar con un cliente un tipo de contrato, nosotros lo que hacemos es dar esa velocidad precisamente con la herramienta y digamos que por el momento nos ha funcionado bastante bien. Entonces sí hemos utilizado nosotros Archicad como herramienta BIM, digamos que en el principio de desarrollo. La idea sería pues obviamente ver precisamente cómo implementarlo de forma un poco más profunda con el IFC, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias Andrés. A ustedes, muchas gracias.